Esta aventura comienza con unos jets a los cuales una avioneta los alcanzó, era igual de veloz y ágil que ellos, hasta mejor, pero todo esto solo era un sueño, de Dusty, quien fumigaba junto a Led Bottom, otra avioneta a quien le contaba que soñaba ir al rally alas por el mundo, algo que estaba fuera de su alcance. En fin, llegó al área aérea donde nos presentan a Chuck, un camión de combustible quien ayudaba a Dusty a volar con velocidad, para calificar en el rally, para su mala suerte tuvo una pequeña falla, ya que forzaba su motor al límite, algo que su mecánica Dory no aprobaba, ya que si seguía así, todo de él fallaría. Aún así, Dusty la invitó a acompañarlo a la clasificación del rally, donde era difícil pasar, por lo que Chuck le sugirió buscar a Skipper, un viejo héroe de guerra de la marina, un poco gruñón, pero sabía de aviación, así que fueron a verlo. Era un jet al cual le pidió que lo entrenara, pero terminó cerrándole la puerta en la cara, ya que lo que le pedía no era para él, pero Dusty no se rindió, fueron a las pruebas, donde vemos a Ripslinger, el tornado verde. El caso es que fueron de avión en avión para pasar los retos, donde uno de ellos era muy bueno, luego otro le falló el motor, por lo que Dusty estaba muy nervioso, y más cuando se burlaron de él al ser un fumigador, criticando sus partes. Aún así, Dusty tomó fuerza y despegó, a 310 kilómetros por hora, lo estaba haciendo bastante bien, llegando en sexto lugar, por lo que uno de los aviones lo felicitó, pero él estaba desanimado de que no pasó, y eso lo vio Skipper. Por otro lado, llegó un paquete para el jet supersónico, o sea Dusty, a quien le dijeron que Forzarelli, el quinto lugar, utilizó aditivos ilegales, por lo que él entró en el top 5. Dicho esto, todos sus amigos estaban tan felices por él, pero Skipper llegó y le dijo que era una mala idea, ya que iba a competir con los mejores del mundo, que no era bastante bueno, que lo vio en su competencia, dándole consejos para que se retirara. Pero Dusty no lo haría, él quería probar ser algo más de lo que fue hecho. Dicho esto, Skipper le dijo que se verían a las 5 de la mañana, para practicar, y así, el exmarine lo entrenó, le dijo que volara más alto a máxima potencia, pero empezó a panicarse, y no lo logró, decepcionando a Skipper, admitiéndole que le daba miedo las alturas, que jamás había volado a más de 300 metros, por lo que tenían que trabajar en eso. Así que Skipper hizo todo un plan para que volara mejor. Con esto, Dusty voló contra la sombra de otro avión, a la cual no alcanzó, debían trabajar en su potencia, así que Dory le aumentó el torque. Entonces, fue más rápido, pero aún le fallaba la altitud, por lo que utilizó su G radial para ir mejor, y así fue ascendiendo, y esta vez lo logró. Skipper supo que estaba listo, hasta le puso el signo de su escuadrón de guerra, poniéndolos orgullosos a todos. Con esto, viajó a la gran ciudad, al aeropuerto JFK, donde habían muchos aviones turísticos. El caso es que llegó a su hangar, donde se encontró con los mejores corredores de Europa, bastante cretinos, hasta encontrarse con una que se llamaba Ishani, que lo enamoró. Luego se encontró con Rip Slinger, quien se burló de él, luego a otro llamado el Chupacabras, un corredor mexicano de interiores, que Dusty idó la traba. En fin, el rally fue presentado, en el que recorrerían el mundo, el cual Rip Slinger iba por su cuarto campeonato, pero Dusty no iba para vencerlo a él, sino demostrarse a él mismo que podía hacerlo. Habían autos de todo el planeta, el caso es que encendieron sus motores, y cuando la bandera bajó, todos los aviones despegaron, de Nueva York hasta Islandia, donde Dusty iba abajo, pasando muy cerca del hielo, al último lugar. Pero sus amigos le llamaron, y le dijeron, que aquí lo importante no era tanto la velocidad, sino la agilidad. Y así, salieron por la noche, donde un competidor tuvo un incidente, perdiendo altitud, así que Dusty fue a ayudarlo. Estaban pasando por el castillo Neuschwanstein, a punto de chocar, pero logró guiarlo para aterrizar sin problema. Con esto, el corredor se disculpó, y le dio las gracias por salvarlo. Por este acto, Dusty quedó en último lugar otra vez, pero por primera vez, conoció a un fanático, un auto que se volvía avión, y le sugirió que se quitara peso de encima, así que le quitaron su rociador. Y así, le hicieron un cambio de look, volando a toda velocidad, de la bavaria alemana, directo a la India, fumigando a la competencia. Pasando entre las nubes, estaba en octavo lugar, ganándose el respeto del público, a excepción de Ripslinger, quien le tenía tirria. Lo iba a poner en su lugar, pero Dusty estaba volando como nunca, agradeciéndole todo a su gran entrenador Skipper. Al escuchar esto, el ex-marine abrió sus alas y trató de volar, por desgracia no lo logró. En fin, sus amigos crearon mercancía de Dusty, del cual estaban muy orgullosos. Hasta Ishani lo felicitó, ya que no era profesional y lo estaba haciendo muy bien, y lo invitó a volar por la India, su hogar. Y pasearon por el gran Taj Mahal. Ya después, continuaron su carrera pasando por el peligroso Himalaya, donde a Dusty le dio pánico a las alturas, y no logró volar sobre ellas. Así que siguió unas vías de tren, que le hubieron por un túnel, que lo sacó nuevamente a la ruta original, llegando en primer lugar a Nepal. Todos estaban atónitos, ya que había volado por un túnel peligroso, lo cual se lo sugirió Ishani, donde pudo haber chocado. Todo esto fue culpa de Ripslinger, pero su plan no funcionó, y Dusty llegó en primer lugar. Y así era la estrella del rally, feliz de que sus amigos volarían a verlo a México. ¿De dónde venía el Chupa, quien trataba de conquistar a otra piloto? En fin, estaban en Shanghái a punto de despegar a México, cruzando el océano donde dos avionetas de Ripslinger lo atacaron. Le cortaron su antena, perdiendo la ruta, y de pilón no tenía combustible, por lo que dos jets de la marina lo ayudaron para aterrizar en el USS YG Fleisenhower, donde lo acogieron, lo repararon y le llenaron su tanque para volar a su carrera. Donde se enteró que Skipper no tuvo muchas misiones, ya después tuvo que despegar en media tormenta, en camino a México, donde Ripslinger llegó en primer lugar, cuando Dusty no pudo volar alto y las olas se lo tragaron. Por suerte, lo rescataron y lo llevaron a México, con una ala quebrada, columna agrietada, básicamente ya no podía volar. Enojado, le preguntó a Skipper acerca de su única misión, en la cual tuvo un accidente, y se estrelló, perdiendo la capacidad de volver a volar, decepcionando a Dusty. Por lo que Doty lo animó, que ha llegado muy lejos gracias a Skipper, quien creyó en él, así que Chupa llegó y le regaló unas alas, ya que era su amigo. Y así, todos los corredores le trajeron piezas, con las cuales lo reconstruyeron, listo para continuar. Pero Ripslinger aún lo veía como un simple fumigador, el cual lo haría a pedazos. Dicho esto, Dusty lo iba a dar todo hasta el final, volando como se debe, y así, salió al final de todos, era tan veloz que logró alcanzarlos, pasando de uno a uno, entrando al top, donde Ripslinger le hizo una movida sucia. Así que Skipper salió de la nada, y lo ayudó a deshacerse de ellos, cuando de pronto, Ripslinger llegó y le chocó. Pero Skipper estaba bien, así que Dusty ageleró y siguió su camino. Por primera vez, venció su miedo por las alturas, y voló sobre las nubes. Mientras que Ripslinger llegaba a Nueva York, Dusty logró pasarlo en la recta final, ganando el rally. Por primera vez, un fumigador le dio la vuelta al mundo, el nuevo campeón del mundo, poniendo a Ripslinger en su lugar. Skipper al fin volvió a volar, por lo que junto a Dusty entraron a la marina, volando como un equipo. Pero Dusty seguía con las carreras, era una estrella ahora, que digo, una leyenda, a la cual todos amaban, al igual que su pueblo. Donde volaba felizmente, cuando de repente, en su interior, algo falló, cayendo sin control. Ya que su transmisión, estaba fallando, y estaba descontinuada, por lo que debía bajar su torque, al 80%. Si no lo hacía, se estrellaría. Con esto, no volvería a competir, por lo que Ledbutton, le ofreció volver a ser fumigador. Esto solo causó, que Dusty volviera a volar, a toda potencia, sobrecargando el torque. Donde perdió el control, estrellándose, creando una explosión. Por lo que el bombero llegó, y trató de apagarlo, con la ayuda de todos. Esto causó, que protección automotriz llegara. Dándoles un ultimátum, de que si no modernizaban, la seguridad del aeropuerto, lo iban a cerrar. Apanicando a todos, por lo que tenían que buscar, un nuevo bombero. Destrozando a Mayday, así que Dusty, fue a verlo. Pero el bombero, sabía que era viejo, y le contó, acerca de los Zed. A aviones como él, que rociaban agua, para apagar incendios. Dicho esto, Dusty le pidió, que le enseñara a ser uno. Y así, reabrirían la pista. A él lo reequiparían, y salvarían el festival. Esto animó mucho a Mayday, quien lo envió, con un entrenador, que lo haría el mejor. Y así, Dusty volvió hacia allá. Recorrió los cielos, hasta la base aérea de Piston Peak. Encontrándose, con un grupo de excavadores. Cuando una fanática, lo atosigó. Su nombre era Deeper, y el grandote era Windlifter. A quienes les informaron, que había un incendio. Por lo que se prepararon, como todos unos profesionales. Así que Dusty, fue a verlos en acción. Eran más que bomberos. Eran héroes, que con un gran trabajo en equipo, apagaron el tremendo fuego. Esto dejó boquiabierto a Dusty. A quien regañaron, por estar ahí. Ese fue Blade, quien lo entrenaría. Así que le instalaron, flotadores. Para recoger agua del lago. Donde Maru, le contó que ser un bombero, era arriesgado. Que no cualquiera, tenía el valor de hacerlo. Ya después, Blade le enseñó a volar bajo. A tomar agua del lago. A observar las propiedades del viento. Del fuego. Y del momento. Era un trabajo duro. Ya que no podía volar a máximo torque. Perdiendo impulso. Pero para su suerte. Sus amigos le dieron la noticia. De que encontraron una caja de transmisión. Para él. Poniéndolo muy feliz. Cuando el superintendente llegó. Para quejarse de que molestaron a unos campistas. Pero al ver a Dusty. Cambió de tema. Para invitarlo a una fiesta en su hotel. Ya que era una super estrella. Y al anochecer. En el hangar principal. Le enseñaron un video de Blade. Pero como una super estrella de la televisión. Era un policía aéreo. De los años 60 o 80. Pero nadie sabía. Por qué estaba ahí. Ya después. Hubo un gran incendio. Por lo que todos fueron. Incluyendo Dusty. Cada quien. Hizo su tarea. Donde él. Salvó a los excavadores. Y juntos. Controlaron el fuego. Pero Blade. No estaba feliz con su trabajo. Ya que rompió la formación. En fin. Fueron a la fiesta del resort. Donde el secretario del país llegó. Preguntando por la flora y fauna. Que si estaban en peligro. Por los incendios. Mientras que Dusty y los demás. Estaban con una pareja de campers. Que le dijeron. Que ser bombero. Sería una segunda oportunidad en su vida. Al día siguiente. Los amigos de Dusty le llamaron. Diciéndole que la caja transmisora que les llegó. No era la correcta. Que la suya. No estaba en ningún lugar. Desanimándolo por completo. Pero como hubo otro incendio. Despegó. Y fue con su equipo. Este no era un incendio. Era un mega incendio. Que iba directo al resort. Por lo que Dusty. No hizo el trabajo bien. Estancándose en el lago. Directo a los rápidos. Donde Blade. Lo rescató. Esto les quitó tiempo. Y el incendio se esparció. Y Blade. Se enojó. Diciéndole a Dusty. Diciéndole a Dusty. Que no tenía lo necesario. Para salvar vidas. Que mejor volviera a las carreras. Por lo que Dusty. Le confesó que jamás podría hacerlo. Entonces Blade. Le dijo que no se rindiera. Y diera lo mejor de sí. Dicho esto. Entraron a una mina. Para salvarse del fuego. Donde Blade lo protegió. Quemándose. Por otro lado. Tenían que evacuar el resort. Ya que el fuego se acercaba. Pero al jefe. No le importó. Por lo que todos los visitantes. Fueron evacuados. Mientras que Blade. Logró sacarlos de la mina. Pero estaba herido. No podía volar. Así que fueron a rescatarlo. Y Maru. Tenía que salvarlo. De las quemaduras internas. Luego le contó a Dusty. El por qué Blade. Dejó la televisión. Ya que su coestrella. Hizo un movimiento peligroso. Por lo que murió. Esa fue la razón. Por la que Blade decidió. Dejar de pretender salvar vidas. Y hacerlo. El caso es que el fuego. Alcanzó la carretera principal. Y la bloqueó. Necesitaban todo el apoyo posible. Así que los bomberos. Salieron a la acción. Cruzaron el fuego. Directo a la carretera. Apagando el fuego. Y despejando el camino. Y así. Los civiles avanzaron. Dusty trató de salvar. A los dos campers. Pero no lo iba a lograr. Hasta que Blade apareció. Y los enganchó. Y así. Dusty recargó agua. Sobrecalentando su torque. Pero esta vez. No perdió el control. Apagó el fuego. Y los campers. Lograron salir de ahí. Por desgracia. El motor de Dusty. Sí se averió. Cayendo directo al bosque. Al despertar. El fuego se extinguió. Pero Dusty. No lo logró. Así que Maru. Hizo todo lo posible. Y lo salvó. Hasta reparó su caja de transmisión. Y así. Lo acreditaron para ser un legítimo bombero. Reactivando las operaciones del aeropuerto. Donde el festival continuó. Todos estaban muy orgullosos de Dusty. Y más Mayday. A quien le salvó su empleo. Y así. Dusty dio su presentación. Como superestrella. Y bombero. Volando a todo torque. Junto a sus compañeros. Y así termina la historia de Dusty. En aviones.